Muy buenas a todos y bienvenidos a BASQ7, estamos ya con una nueva sesión de Pokémon Shogun, de hecho hacía bastante tiempo ya que no subía una sesión desde Purlyus que fue bastante solicitada pero a su vez con poca audiencia, es decir, la solicitáis mucho pero sin embargo no tuvo la audiencia que se esperaba, pero bueno, si la queréis ver la tenéis ahí en el canal, la tenéis curgar bastante porque hace como 3 meses o así que la subí, pero bueno, ahí está. Nada, sin más dilación vamos a analizar ya lo que viene siendo el equipo y he escogido Never Use porque es una tier que me gusta muchísimo y que hacía bastante tiempo que no jugaba, así que ayer o antes de ayer, no sé cuánto fue, me hice el equipo y la verdad es que aunque a priori no me hace que tenga mucha sinergia, da bastante buenos resultados la verdad. Tenemos como Pokémon los 6% están mal, se alteran los EPS solos muchas veces, antes me he pasado con mis Magius, no sé por qué pasa eso pero bueno, supongo que es porque Shogun sigue yendo tan y tan mal, debe ser por eso. Es increíble. Y habrá sido por eso de que antes no me habría sido un golpe, el Quilfish que a priori tenía que resistir cuando estaba entrenando fuera de cámara. Pero bueno, aquí tenéis lo que viene siendo el equipo, Quilfish como defensivo físico y con intimidación. Es un Pokémon que puede putear mucho, mucho al rival y le putea de todos los aspectos, con todos los aspectos, en todos los aspectos, perdón. Primero le va a bajar el ataque, va a impedir que haga ataques de estado, rollo sustituto o algo así, va a impedir hacer estas cosas. ¿Qué más? Va a meter mierda en el campo y para colmo va a paralizar al rival y a ser posible hacer el set para Flinch, ¿no? Bueno, que no tiene tanta probabilidad como el de TOAX, pero puede servir, ¿por qué no? Y la verdad es que he pensado ponerle Divide Lord, pero es que Pugas son mucho más necesarias que Divide Lord, ya que es muy importante que el Slurpuff entre con bastante poca salud entre eso y las rocas, para que no pueda hacer su estrategia, ¿no? Que es la estrategia, por cierto, que llevo yo con mis Blurpuff y con todos los Blurpuff que se juegan, evidentemente. PANGORO SCARF con poca velocidad que digamos, pero bueno, es un late gamer, ¿no? Es decir, entrar al campo a limpiar únicamente, aunque lo podemos sacar antes siempre y cuando vaya bien, o vayamos a ver que lo podemos sacar. Pero lo mayor de los casos, o al menos de los casos que yo usaría sería cuando... El que he usado, por cierto, porque había hecho algunos combates. Pero cuando el rival, pues le quede, aparte de que le queden pocos Pokémon, pues estén bastante tocados, ¿no? Entonces con el movimiento que vaya mejor, pues limpiamos. Esto es para los hadas. Esto es... Esto no voy a prenderlo en X e Y, pero sí en... En roza. Así que vamos a quitarle el objeto. Esto está para hacer golpe crítico y romper el setup defensivo. Ya sabéis que los críticos ignoran los stats. Y como sirve a ser crítico, pues aún mejor. Y creo que es el mejor movimiento que le podríamos poner de tipo Lucha a Pangorro, ya que teníamos puño en el eje, que... Es un buen movimiento, duda cabe. Pero no tiene mucha potencia, que digamos... Esto tiene 90, aunque aquí pone 60, es 90 porque siempre es crítico. Y el otro era Machada, pero Machada tiene 100. Sí que es cierto, así que podría ir bien. Pero aparte de que tiene 90 de precisión, que eso no es el problema que me suponía. El problema es que... Te baja la velocidad. Siempre. Y... No... No interesa en un set Scarf. Luego ya tenemos esto como último recurso, por si queremos putear un poco al rival y bajar el ataque al ataque especial. Antes de ser cambiados, ¿no? Ya que... Es un movimiento como YouTube no vuelve a caño, pero en vez de hacer daño, pues baja un nivel de ataque especial, por quien no lo sepa. Sceptile... O más bien dicho, Mega Sceptile, con sus dos Stabs con Llobeojas y Pulso Dragón. Poder Unculto Hielo, única y exclusivamente para Mega Altaria, ya que con el resto no lo podemos tocar. Y digo, única y exclusivamente para Mega Altaria, porque Pulso Dragón a los rocas y a los voladores y a los plantas, que es nuestro principal problema. Eh... Hace más daño que con... Que poder Unculto Hielo, ya que este tiene Stab. Ha ganado el Stab por la Mega Evolución. Y esto, aparte de para los tipo Hielo, que nos hacen daño por 4, es para los tipo 0 que no podemos tocar con absolutamente nada. Y últimamente me está afectando muchísimas ondas certeras, así que a ver si sigue así esa suerte. Slurpuff, que... Como ya he dicho, eh... Trae muchos problemas. Y si en X y Y era bueno ya por esa combinación de esto, más esto... Es decir, esto, más esto, más esto... Y lidiada con estos dos. Ahora que tiene Punto de Trenaje para sus dos únicas... Sus dos únicos tipos counters, que eran el Roca. Bueno, el Roca no tanto, porque lo podía lidiar con este. Pero sobre todo el acero. Además de golpearlos y matarlos de un golpe, si estamos a más 6... Además de eso, vamos a... Vamos a recuperarnos toda la... Bueno, toda la... Vamos a recuperarnos salud. Y nos va a hacer bastante importar nuestro problema. Deseguimos las prioridades, ya que no tenemos ninguna. Y, por ejemplo, Megalopunny se va a abusar mucho de sorpresa contra Slurpuff. Ya lo han hecho muchas veces. Puxi defensivo especial con Roca y Tóxico. Roca es más Pugas, muy importante colocarlas. Esto para... Para frenar el setup ofensivo. Si este frenaba al defensivo con Storm Throw, este frenaba al ofensivo. Para poder pegar más fuerte mientras se van busteando. Y U-Torn para marcharnos del campo si el rival no nos gusta. Simplemente queremos hacer un poco de daño. Y colocar a un Pokémon mejor o bien para los Exegutors. Que está lleno de Exegutors esto, así que... Vamos a golpearles fuerte a los Exegutors. Que, aunque sea daño por 4, vamos a quitarles con mucho un 50% de salud. Ya que estos no tienen... Ya que Uxilo tiene ataque y Exegutors es bastante bulky. Y como último Pokémon, Mismagius. Mismagius con Vidasfera y Nasty Plot. Que es un auténtico destruye... No diré destruye tanques porque... Porque aguantan ciertos golpes de los tanques. Pero si lo colgamos en Nasty Plot y con la Vidasfera haremos bastante daño. Esto es para el setup, evidentemente. Esto es para los lucha y diréis, ¿para qué los lucha? Si... Bueno, en Lopunny sí. También para Lopunny, claro. Pero... Lopunny, por ejemplo, te gana velocidad y te mata de un golpe. Ya que tiene intrépido. Pero para los demás lucha... Es... Porque acostumbran a llevar knockoff, ¿no? Y como los hombres nos matamos de un golpe, probablemente con estos sí. Y si estamos a más dos, ya seguro. Y diréis, ¿por qué llevas Destiny Bond? Si con esto y esto ya te cargas a todo. No es cierto. Hay muchos Pokémon que aguantan ciertos golpes de Mismagius. Muchos tanques aguantan muchos golpes de Mismagius. Y no solo es por eso, sino que... Bueno, claro. Entonces la estrategia sería meter el Destiny Bond sabiendo que no los matamos. Y cuando los vayan a atacar ellos, pues que se mueran en el intento. Pero también es para los Sucker Punchers. Es decir... Si metemos... Si el rival mete un Pokémon en campo... Y nosotros deducimos que va a hacer Sucker Punch. Le metemos el Destiny Bond. El Sucker Punch no se va a activar. Y entonces... Como está el Destiny Bond activado para el siguiente turno... El rival pues no... No tendrá otra opción que o bien cambiar para salvar a su Pokémon. O bien matarnos a cambio de morir él. Sería como una amenaza, ¿no? Es decir... Si cambia, pues o bien atacamos ya... Busteados. O bien nos busteamos aún más, ¿no? Es decir... Es un intento de estrategia con Mismagius. Puede ir muy bien, la verdad. Vamos a probarlo. Vamos a probar a ver qué... A ver qué tal va, ¿no? Vamos a ver qué... Que encontramos por aquí. Encontramos... De momento dos tanques defensivos. Como son Resi, Rock y Stilix. Un Mega Septel. Que por cierto... Junto a los otros... Los otros Megas que rondan mucho por aquí... Tienen que banearlos. Son Altaria. Lopuni. Sobre todo... Y el más... OP. Que es Vidril. Y lo demás... Muk también puede ser defensivo físico. O Assolved. Podría ser una opción. Este es Dragon Dancer con Life Orb. Estoy segurísimo. O con Leftys. También se podría usar así. Y Kabutops que es Life Orb fijo. No ser que sea el defensivo y coloquen las rocas. Que podría ser otra opción. Vale. Necesitamos atacantes especiales. Porque lo más problema es que vaya a colocar uno de estos bichos de Life. Para colocar las rocas. Así que... Creo que Septel aquí es la mejor opción. De hecho. Voy a meter a su Septel también. No me la voy a jugar al Speed Tie. Porque me podría salir muy mal. No. Sí. Sí que me la voy a jugar. No voy a Mega Volucionar. Produciendo su Pulso Dragón. O su Poder Oculto Hielo. Y voy a meterlo yo de su Poder Oculto Hielo. Aunque él también podría no Mega Volucionar. Pero claro. No puedo sacar a nada ante Septel. Vamos a tener el Poder Oculto Hielo. Él va a Mega Volucionar. Perfectísimo. Además lo voy a ganar en velocidad. Y lo voy a matar. Y sin entender por qué la verdad. Es un Septel defensivo. Debería haber muerto ese Poder Oculto Hielo. No sé. Curioso. Muy curioso. A lo mejor el Pulso Dragón hubiera hecho más daño. Quién sabe. Vale. Ehm. Uxi es la mejor opción aquí. Dado que el Pulso Dragón no me hace ningún daño. Y ahora podré meterlo bien las rocas. Aunque por este equipo le da un poco igual. Pero no pueden chacarlas. O... Sí. Cabotops puede girar me parece. Sí. Cabotops puede girar. Ehm. Voy a tirar un U-Turn en este caso. Gigadrenal. No. Estás muerto. Tranquilo. Vale. Me ha sacado la mitad de la salud. Eso sí. El maldito Septile. Vale. Seizo lo necesito vivo. Y no puedo pasarle el deseo con nadie. De hecho. Ehm. No es un equipo defensivo que digamos. Con mucho estos dos. Pero no tienen momentos de recuperación. Ehm. Podría meter púas con Quillfish. Pero... Bueno. Quillfish es de los más importantes aquí. Por el tema de intimidar a todos estos que son atacantes físicos. Solo tenía a... A Septile como atacante especial. Así que... Podríamos... Meter a Pangor. Y tirar a knockoff. Y a o sería muy temprano. Slowbooth no puede entrar aquí ante nadie. Porque no hace absolutamente nada contra estos tres. Mis magios podría ser una buena opción. Septile podría ser otra la verdad. Pero me meter a Muk. Y en Muk no lo puedo tocar. Y... No. Slowbooth no tiene pinta de que haga nada en este combate. Y el Kabutops que tiene knockoff. Y no puede entrar nadie ante knockoff. Con mucho Quillfish. Y perder los Lefties. Sería una putada. Pero creo que debo hacerlo. Ehm. Me gustaría tener Rayo aquí para tirarlo y matarlo de un golpe. Nah. Quillfish. Entra mucho mejor aquí. El knockoff es evidente. No va a hacer absolutamente nada. Y puedo paralizar ya a quien sea. Ehm. Stilex no creo que lo meta. A lo mejor si por el tema del terremoto. Ehm. Pero podría tirarle la MOF ahora. No. Va a tirar uno de otro. Va a tirar uno de otro. Va a tirar Muk. Ok. Y Muk. Que si lo ha metido es porque tiene algo contra mi. Pero no se el que. Que puede tener Muk contra mi. Voy a intentar. Voy a evitar que haga setup. No sabremos nunca que intentaba ese Muk. Vamos a meter Pugas a saco ahora. No. Se va a retirar. Pues intentaba hacer setup fijo. Con maldición. Estoy segurísimo. Vamos a buscar otro. Ha sido muy corto este. Me he quedado con ganas de demostrar. Lo que es capaz de hacer ese equipo. Y si puede ser que toque un rival digno de. De poder demostrar Slurpuff. ¿No? Contra este. No podía hacer mucha cosa que digamos. Ehm. Ok. Ok. Muy bien. Vale. Pues aquí. Pangoro se pasea. Eh. Muy bien. Bronzor. Este combate durará poco. Creo que haré otro. Un espacio raro. No me he pensado en eso. Pero. Que tampoco. Es muy demoledor. Este equipo con espacio raro. No es un. No es un hiper ofensivo. De hecho. Estos dos se usan defensivos. No. Tranquilo. Es decir. Me haces. Me haces giro bola. Es decir. Es más rápido. Y me haces giro bola. ¿Qué sentido tiene esto? Este combate lo voy a hacer rápido. Porque. Eso no me hace ningún daño. Eh. Rocas que no sirven nada. Aquí. Al ser tan pocos Pokémon. Voy a tirar un U-turn. No. Tranquilo. El tóxico. No me pasa ninguna factura. Y. A priori. Puedo tirar ahora. Eh. Puedo sacar a septa. Y tirar pulso dragón aquí. Eh. Estilix no tiene un método de recuperación. No es ser que. Bueno. Puede ser Megastilix. Que aún no lo he visto. No he visto Megastilix aún. Y este me matará. Si no lo mato yo. Que probablemente no lo mate. Porque tiene mucha defensa especial. De hecho. Ah. No me ha caído. El Trick Room. A buenas horas. Vuelve a la dimensión. Esa normalidad. Tocate los huevos. Vale. Pues he sido tonto aquí. He sido muy tonto. He perdido a Septile. Pero este combate tampoco cuenta. Evidentemente. No. No voy a jugar contra un tío con tres Pokémon. No me hubiera matado. Me va a acertar. El no acertea además. Pero. No. No. Quilfish si que no me toca. Por ejemplo. En principio. Bueno. Si. Si que me toca. Con Bulso Dragon. Pero. Por lo demás. Nada de nada. No. Es que voy a hacer otro después. Y si. Son tres combates. En la primera sesión. Pero. Eh. Estos dos no cuentan. El primero se ha retirado. Y el segundo es. Es un tío que. 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 Está con tres Pokémon. Vale. Pues. Mis Magius. Acaba con el. Una vez sin. Una vez que no tiene el. Voy a quedar un poco de salud. Una vez que no tenga el. El absolves. Y ahora un poco más. No. Ya. Ya está. Esto. Estilix. No me puede tener absolutamente nada. Mmm. Vale. Mega Stilix. No me digas más. No he visto una Mega Stilix en acción. Eh. Sería la primera vez que lo hubiera. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues ya está. Te lo llevas. No este combate. Evidentemente. Tampoco ha contado. Vale. Porque. Es que con este equipo. Vale. Yo quiero un combate 6 contra 6. Y que el rival. Pues no se. Si se retira. Que se retira tarde. No. A ver. Vale. Este es un equipo muy interesante. Sobre todo Cactur. Me da muchísimo miedo. Mucho. Muchísimo. No sabéis cuánto. Roto no tanto. Pero. Kangaskhan tampoco. En verdad. No es un equipo. En el cual Kangaskhan. Puede hacer mucho. Em. Empezará con. Empezará con. Con Diplosion. Es lo más probable. Yo con Quilfish. No puedo tocar a Cactur. Por si lo saca de lit. Ehhh. Vale. Puxi. La putada es. Si mete al. Al chat. O estaremos jodidos. Rotom. Ok. Ehhh. Vale. Pues ahora. Creo. Y. Quiero pensar. Que cambiará. Al. Al chat. Pareciendo la roca. Si no lo voy a dejar. Evidentemente no. Lo va a dejar en pista. Ese Rotom. Es Specs. Como una catedral. Y ahora. Pangoro. Lo va a matar de un. De un knockoff. Curioso no. Vale. Ahora meta. Quien meta. No tiene mega. Así que. Me va aún mejor. Pero. Rotom está muerto. Por ejemplo. Porque. El Rotom normal. No tiene tantas defensas. Como las otras formas. Chatú también. No. Chatú. Creo que va a resistir uno. Depende de que tipo de chatú sea. Templosion. Que se va a quedar sin objeto. No puede meter a nadie ahí. Va a meter sin embargo. Un Seismitout. Y le voy a quitar las Specs. No. Va a llevar Lefty. Ese Seismitout. Curioso. Pero no deja de ser. De atacante especial. Así que. Creo que ahora. Me viene un Hidraomba. O viene un Tierra Viva. Eh. Oxy. No. Seismitout sería la mejor opción. Pero si me viene. Un Sludge Wave. Es un problemón. Voy a meter a Oxy. No me lo voy a jugar. Rocas. Ok. No me supone ningún problema. En principio. Yo no puedo meter las mías. Porque tengo a Chatú ahí. Bueno. Si. Podría intentarlo. Total. Ya tengo medidas las mías. Así que. Voy a meter las. Las. Sus rocas también. Y. De paso. Eh. Hacer que el Chatú. Y el Type Lotion. Se saquen algo de esa luta. De parte de los otros. Que también se las sacaran. Evidentemente. Y en las rocas. Pues. Como que no puedo sacarlas. No. Yo tampoco. Pero al menos. Me supone tanto problema. Dado que no tengo. Ningún tipo. Eh. Malo al. A las rocas. No. Así que. Si los coloco bien. Y si no también. Porque ya las tenía. Así que no me importa. Los voy a meter. Sin embargo. Ahí está. Es cold. Ok. Gracias. No podía faltar la quemadura. Típica de. De 6 method. Y ahora. Voy a tener un full play. Porque. Este al entrar muere. Así que voy a hacerle un poco de daño. Antes de. De morir. Y la verdad. Es que. Uxxi. Pues. Era bueno. Contra. Lo. No. No. No voy a meterlo. No. No. Porque me ha matado un tierra y iba. Eh. Vale. Eh. Mis magios. Es otra opción. No puede hacerme nada. Con. Con el resto de su equipo. Y la que puedo resistir. Un par de ataques suyo. Si él no tiene prioridad. Si que. Si. Y sacer punch con cactur Lo que he explicado antes Me puede ir muy bien Lo que no me mata de ningún golpe Ya que no es spec Si yo tengo una defensa especial Bastante decente Pues no ningún problema En principio El Kangaskhan Tiene intrépido Ahora que lo pienso Es un problema Pero Yo imagino que su Skull Me quitará más o menos Hacia aquí Vamos a ver El daño de ese No va a tirar el knockoff No había pensado En el knockoff del Sismetoth Y ahora voy a morir Una putada No había pensado en ello Es una putada esto Es una putada Ah no claro Calla Que me ha quitado la life orb Es cierto Lo único que habrá entrado Al Kangaskhan Y me tirará el fake out Si es que lo tiene Si me traque actur Mejor Oye mejor Porque meto el Meto el El mismo destino Pero Kangaskhan Se costuma llevar con fake out No solo el mega Sino el normal también Es muy curioso ¿No me tirará el roton? Roton que es Spex No es Scarf Así que lo mato de otro ¿Ese Scarf? ¿El roton? ¿En serio? Pues menudo hostia Me ha pegado antes Con el Con el Luxie Madre de Dios Vale Ahora Quillfish No es ningún problema Contra T-Plus En un principio Pero Cacturn le bajamos Es decir Cacturn no Cacturn es un problema Y Strassensory También lo es No había pensado en eso La verdad Vamos a quitarle El Choice Anti-explosion Y se va a haber Obligado a cambiar Porque no puedo Hacerme nada Knock off Chato Vale Chato muerto Y Chato con Rocky Helmet Eso es duro Chato defensivo Meterá a Cacturn Porque sabe que no lo puedo hacer Nada Y él en cambio Me mata De un puño de arenaje O de un shit bomb Que creo también Me haría bastante daño Teplosion Que vuelve a entrar en pista Para El Choice Un llamarada Me va a destruir Sepel Que no está Mega evolucionado Eso es un problema Es un grande problema Pangolo Necesito muchísimo Pero oye Slurpum Me podría ir Muy bien La verdad Relativamente bien Además Es Specs Vale He caído en eso Perfecto Entonces Vale Pues ahora Sabiendo que soy Scar Va a meter al Cacturn Debe meterlo ¿Va a meter al Kangaskhan? No entiendo nada Va a usar el El Drain Punch ¿No? Ahí el Si el Drain Punch No lo voy a permitir Voy a meter Slurpum Fake Out Que me duele Increíblemente Y ahora podría Tener el Drain Punch Yo Pero Esta cosa Es bastante gordo Voy a tener que recuperar Algo de salud No Me va a ganar en velocidad Directamente Es cierto Estoy jugando como el culo La verdad Excepto A partir de aquí Quiero que limpie Con todo ya Con Con Leaf Storm Vale El Cacturn No me hace absolutamente nada Kangaskhan Morirá Sucker Punch Ok No tranquilo Sucker Punch De Cacturn Dolerá aún más Y va a tirar el sustituto Probablemente Muy probablemente Tira el sustituto Ahora Cacturn Muy probablemente Y sería un problema Pero No se puede meter yo El Pangoro Creo que lo necesito Bastante más Que el Septile No hace espada Ok Eso es un problema Con Sucker Punch También Pero ¿Puedo tirar Un Storm Throw? En principio Si el golpe Ojo que no me mata Ni de coño En Cacturn Que está muerto Y el Rotom Que me gana en velocidad No puede Claro Que me va a tirar El Rotom El bola sombra No es súper efectivo Estoy bloqueado Yo en Estoy bloqueado En No puede tocarme El Rotom No tiene nada Para tocarme Estoy bloqueado Y si cambio Eh Claro es que No voy a dejar Voy a ver Voy a ver que hace Bola sombra Vale Ok Es verdad que tengo Intrépido No hay ningún problema No había pensado en eso Siempre Siempre me Siempre me pasa Y porque No he puesto mejor Con Pangor Entonces no Pues Pues como que no me acuerdo Nada Vamos a Vamos al siguiente